Resumen informativo del 26 Ayuntamiento de San Luis Río, Colorado. Fue en sesión de Cabildo donde se acordó que fuera la comisión encargada del tema quien analizara la reducción de vialidades. También en sesión de Cabildo se analizó el retiro de anuncios en el muro divisorio entre México y Estados Unidos. Y habitantes del sector de la Colonia Reforma compartieron un rato de alegría en la posada que llevó el 26 Ayuntamiento a ese lugar. Muchas gracias a todos ustedes que nos hicieron realidad nuestro parque y que se acordaron de nosotros porque yo veía en el Facebook que la Colonia Mezquista y nosotros ¿cuándo? Y gracias a Dios, mire, aquí estamos todos. Muchas gracias, presidente. Gracias mucho a todos. Porque cuando vinieron al parque, yo sé que muchos dijeron ¡Ay, qué parque nos van a hacer ni que nada! Pero miren, ya está. Es una realidad vecino. Trabajando en equipo, de manera responsable, haciendo todos lo mejor la parte que nos toca. Y eso, cuando se me decían por los vecinos que les sonaba a sueño que se podía mejorar su entorno, no es un sueño. Es una realidad que estamos haciendo juntos. Trabajando coordinado, sociedad y gobierno. Este director de seguridad pública buscó la forma de hacerse de recursos San Luis Río Colorado para que se promoviera la prevención del delito. Él logró y después nos invitó a todos a que esto fuera realidad. Aquí el propósito principal, hace rato lo decía, no son las obras. El propósito principal son ustedes. Las obras las disfrutamos todos. Pero lo que más disfrutamos es que aquí nos preocupemos por estos miles de niños, por estos miles de jóvenes, y que les demos un mejor futuro. Que ustedes, junto con sus familias, disfruten de esta época decembrina. Y que para el próximo año 2015, los mejores deseos de salud, de trabajo, de unión familiar, de mucho amor, y también de progreso para su colonia, y para todo San Luis Río Colorado, sean realidad. Y para convivir con motivos de las fiestas decembrinas y de fin de año, el alcalde Leonardo Guillén Medina se reunió en un desayuno con trabajadores de los diferentes medios de comunicación. Los medios de comunicación, lo hemos dicho siempre, son un eslabón muy importante para saber, conocer la opinión de la sociedad y para difundir las distintas actividades que el gobierno municipal realiza o los convocatorios a los programas que tiene, debe participar. También autoridades y trabajadores municipales convivieron en su tradicional posada navideña. Además, el alcalde Leonardo Guillén Medina acompañó a funcionarios del Infonavit a entrega de equipos de cómputo conocidas como tabletas a personas del padrón de esa dependencia federal que van al corriente con sus aportaciones, esto en el fraccionamiento Chula Vista 1. Y quiero decirles que el municipio de San Luis Río Colorado recibió el 10% de todas las tabletas del país, de las 5 mil son 522 aquí. De cada 10 tabletas se está entregando San Luis Río Colorado y se les está entregando y así se reconoce a usuarios cumplidos, a derechohabientes cumplidos, ustedes están pagando su casa, así que en este final de 2014 y este inicio próximo del 2015 les deseamos lo mejor, que la pasen bonito con su familia y que se den un fuerte aplauso a ustedes que se ganaron esta tableta que está entregando la Infonavit. Muchas gracias, estamos a la orden, muy buena noche, muchas gracias. Gracias.